¿A que no sabías, Oriana, que J Balvin ya tiene figuras de cera? Bueno, lo sabía porque lo estaba adelantando, además que no son una, sino dos. El cantante fue al evento en Nueva York donde estaba viendo, yo podría decir que dobles, quizás, Carlos, porque eran bastante parecidas. Déjame decirte que yo estaba revisando las fotos en Instagram y decía, ¿pero cuál de los dos es él? Claro, cuando ves el video ya ves cuál se está moviendo, pero realmente era impresionante, sobre todo que va a estar una en Nueva York, otra en Las Vegas. En el caso de Las Vegas va a ser como una exposición temporal, Oriana. Sí, y cada una tiene diferentes looks. Una está vestida con el conjunto de Moschino que él llevó en la Metcala de 2021 y que consiste en un traje de tres piezas adornado con flores. Esa es la que va a permanecer en Nueva York. Esa es la de Nueva York. Entonces, la figura de cera que irá a Las Vegas, viste un traje Guess que es bien auténtico y que está proporcionado por el propio Balvin. Balvin fue el que usó originalmente durante su presentación en el Coca-Cola Fest del año 2019. Eso fue en la Ciudad de México. Así que lo combina con sus zapatillas deportivas. Ahí le pone el toque muy J Balvin. Ahí estamos viendo las imágenes y como les decía, es casi que complicado ver en un principio si se quedaba tieso. ¿Es cuál es el de cera y cuál es el de verdad? Cuando lo ves por redes sociales no logras identificar cuál es uno y el otro porque realmente está hecho a la medida. Todo un orgullo para J Balvin que tenga estas dos figuras de cera. Hola TV. Única.